¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver un equipo temático de entrenadores Pokémon. La entrenadora Annie y su fiel compañero Tibbers. Este me recuerda mucho a Usarín, solo que él es tipo normal a secas, le haría falta el tipo Fuego. Si usamos la skin de Fuego Escarchado, Tibbers podría pasar por Beartic, aunque no me convence mucho. Quito Panda se asemeja a un Pangoro encuerado. La verdad es que no hay un oso tipo Fuego en toda la Pokédex. Por las habilidades de Tibbers, estaría genial un Nemboar tipo Fuego Lucha, pero él es un cerdo. Lo más genial de Tibbers es que su versión peluche también tiene equivalente Pokémon y me encanta. Mira esas caritas. ¡Míralas! ¡Ve, Daisy! Ivern es un creador de Pokémon muy noble. Él es el único que tiene un Pokémon de la región de la Grieta del Invocador. Me gusta pensar en Daisy como un Golem. Ya sabes, tipo Roca a Tierra. Se parecen mucho. También le da un leve a Golette. Solo que este es tipo Fantasma Roca. Podríamos decir que es el espíritu de la jungla. Como sea, viendo su cara es indudable que se trata de un Meltal. Si vemos la skin Rey de las Clavadas, le da un aura de metal con ese escudo y esa piel reluciente. No olvides darle de comer al pollito haciéndole clic en el botón de Me Gusta. Y suscríbete para formar parte de esta comunidad. ¡Valor! ¡Ataca! Queen es la líder del gimnasio de esta región. Tiene tan amaestrado a su Pokémon que pelean juntos. Espera. Eso es ilegal en la Liga Pokémon. What the fuck? El Pokémon de Queen se parece... No manches. ¿What? ¡No manches! ¡Es Falco Lombardi! ¡Es Falco Lombardi! ¡Es Falco Lombardi! Bueno, si fuera un Pokémon, este sin duda sería Articuno. Está chiquito, pero te aseguro que es él. Su skin de Queen Fénix trae a Ho-Oh. Vaya, puro legendario con esta líder del gimnasio. Una exploradora tiene un Corviknight. O eso parece porque es un ave sin cuello y peluda. Queen Corsaria eligió entrenar un Talonflame. Aunque a mí me gustan más los Pokémon de la primera generación. Ya saben, por lo viejo. Así que vamos a decir que es un Pidgeon. ¡Uf! ¡Cuántas skins! ¡Es tu turno! ¡Maden of the Mist! Yorick tiene cara de ser el líder del equipo Rocket. Su Pokémon es definitivamente tipo fantasma o siniestro. Por sus características, que es flotar y tener solo brazos, yo diría que es... Un Nementor. Sin duda. Pero este es un equipo de entrenadores Pokémon. Entonces debe ser un Haunter. También podría ser un Dusknoil. No me lo vas a creer, pero sí es el líder del equipo Rocket. Mira su skin de Miauric. ¡Es un gato! Podría ser un Persian a Lola. Aunque por ser un fantasma con un disfraz de gato, más bien podríamos decir que es un Mimikyu de esta región. Ahora, si le ponemos su skin de Arco de Luz, la invocación tiene pinta de ser angelical. Lo más parecido que encontré es una Lunala. Mantiene ese aura de luz porque es tipo Hada. ¡Wilump! ¿Wilump? Bueno, este es un Pokémon como Pikachu. No le gusta estar en su Pokébola. Esto solo puede significar que Nuno es un entrenador Pokémon. Con sueños y esperanzas que no se cumplen sino hasta después de 20 años y mil episodios. Como cierto entrenador que todos conocemos. Nuno se parece mucho a un Ice Climber. ¡Ah, diablos! No vengo a compararlo a él. Es que Wilump tiene parecido a muchos Pokémon y ninguno comparte el tipo hielo, lo cual es muy triste. Igual te los voy a mencionar. Si este fuera un mundo con Pokémon, Nuno tendría un Vigoroth. O en su defecto, un Slaking. Ni Pokémon espiritual. ¿Un Snorlax o un Laudret? ¿Laudret? ¿O el Pokémon ese gritón? No lo puedo pronunciar. Ok, vamos a posicionarnos. Yo mandaría a Top a Hunter. Al ser tipo fantasma, no creo que tenga problemas al estar solo. Siempre y cuando no llegue un Pokémon psíquico. Siniestro, tierra u otro fantasma. Luego, Meltal haría un buen papel en la jungla. Con eso de que es amigo de todos los Pokémon salvajes, le iría súper bien. En Myth tendríamos a Usaring. ¡Ah, míralo! En Bot, como asistente del tirador, va a Articuno. Un Poké legendario para hacer todo el daño posible. Como soporte, mandaríamos a Ash. No, no es a Ash, no. Sino a Ash. Ash, ya me hice gol. Bueno, al personaje este que parece secundario porque nunca gana nada. No, 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 no. Vamos a mandar a Vigoroth. Un rol no muy favorable que solo con el poder de la amistad y los guionazos se puede sobrellevar. ¿Qué te pareció el equipo? Como equipo de League of Legends y de Pokémon también. Aunque faltaría un integrante más. Ignora eso. A veces, los jugadores de League of Legends olvidamos divertirnos con este hermoso y complejo juego. Esta sección de equipos temáticos es para relajarnos y pensar en formas divertidas de entrar a la grieta del invocador. Espero les haya gustado. Lodred. O un Lodred. Mierda. O un Lodred. Perro. Concha de tu madre. No, no, cuando quieras. No, no hay problema. Recuerda darle de comer al pollito haciéndole clic en el botón de me gusta. Suscríbete si no lo has hecho. Y por favor activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que se suba un video nuevo. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.